Durante el mediodía de este jueves se realizó en el despacho del Intendente la apertura de los sobres correspondiente a la licitación pública del programa Plan de Obras destinada a la ampliación y rehabilitación de la EP Nº 7 anexo de la ESB Nº 7 de la localidad de Beruti. Con la presencia del jefe comunal Raúl Feito, el inspector de obras de la unidad ejecutora, arquitecto Víctor Impinisi, el secretario de obras y servicios públicos José Carabelli, el presidente del consejo escolar de Trenquelauken Miguel Lafrosia, la consejera escolar Soledad Rosa y representantes de las empresas se realizó la apertura de los dos sobres participantes en la licitación. La primera oferta fue de la empresa DG Construcciones de Trenquelauken por un valor de 1.029.783 pesos. La segunda oferta estuvo a cargo de la empresa BEAM Construcciones de La Plata por un total de 1.249.581 pesos. El presupuesto oficial establecido por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires era de 1.039.830 pesos. Según se conversó durante la apertura de sobres, la adjudicación de la obra podría establecerse en alrededor de 60 días.